Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Hemos vuelto a nuestro horario, se terminó el fútbol hasta el año que viene y aquí estamos nosotros con Andino y El País, para ya a una semana de la Navidad empezar a hacer un relevamiento de lo más importante, hablar de temas inherentes, en este caso muy particular en el principio de este programa, de los chicos. Antoine de Saint-Supery decía que todo es relativo en la vida, pero que lo único absoluto es el amor que uno tiene por los hijos, que eso nada lo cambia a lo largo del tiempo. Y es nuestra especial dedicación, desde que nacen hasta que tenemos la posibilidad de estar con ellos, de educarlos lo mejor que podamos, en los valores que hacen a la vida y cuyo camino ellos van a recorrer solitos una vez que uno no está, pero que lo importante es que quede impregnado, que sea la matriz con el que ellos empiecen a caminar. Y en esta época tan cercana a la Navidad, que Navidad significa nacimiento, nacer un poco todos los días a esos valores es lo que nos hace mejores personas. Por eso, en esto que es Puentes de Esperanza, este puente que nos ha ayudado a recorrer Betina Mulheroni. ¿Cómo estás, Betina? Bienvenida una vez más. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Bien. Vamos a tener la posibilidad de volver un poco a nuestra infancia, con eso de los valores y lo que uno ve a través de la televisión. Sí, seguro. Y con un personaje que ahora se ha hecho realidad, ¿no? Exactamente. Un personaje que estaba en la memoria colectiva de todos. Conocíamos su nombre, conocíamos su canción, pero todavía no tenía forma. Ese personaje es un maravilloso dibujito. Ahora nos van a decir bien sus creadores cómo lo tenemos que definir. Pero que se llama Plin Plin. Usted lo conoce, lo conoces. Bueno, Plin Plin ya está en el aire a través de Disney Junior. Ya tiene miles y miles de seguidores. Pero tiene una historia detrás argentina de producto nacional que a través de nuestros Puentes de Esperanza vamos a empezar a recorrer. Bienvenido, Guillermo Pino, director de Smilehood. Y Claudio Pousada, también director de esto que es una compañía de productos de contenidos para chicos. Exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Bueno, Smilehood significa la aldea de la sonrisa. Exactamente. Una aldea que comenzó dando sus primeros pasos hace cuánto tiempo. Cuéntenos un poco la historia de cómo nace Plin. Y esto comenzamos prácticamente hace ya casi cinco años. Con Claudio veníamos trabajando en todo lo que era áreas audiovisuales de canales de televisión y de marketing. Y bueno, nos juntamos con la idea de hacer un proyecto inspirador. Teníamos la idea de poner una semillita de algo que cambiara un poquito la realidad y lo que nosotros veíamos hasta ese momento, que eran los dibujos animados que había de muy buena calidad y que producían entretenimiento en los chicos, pero sentíamos que les faltaba un mensaje. Entonces, ahí fue que tomamos la decisión de empezar a recorrer este camino. Bueno, para quienes todavía no conocen Plin Plin, en el contexto de todo esto que estamos hablando, vamos con una muestra de lo que significa este personaje que es maravilloso. Un héroe, un mago, un payaso. ¡Plim Plin! Plin Plin, un producto global que reinventa el concepto del entretenimiento infantil, transmitiendo un mensaje positivo. ¿Has intentado con las palabras mágicas? Po, 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 por favor. ¡Claro que sí! Una estética revolucionaria e innovadora se funde con una idea simple y divertida. ¡Aprender sonriendo! Primeros hábitos, respeto por el medio ambiente y valores humanos, son las banderas de nuestro héroe, que llega para hacer de la infancia un mundo mágico. Y ahora, ¡miren! ¡Plim Plin te invita a descubrir la magia junto a... Arafa, Wichi Wichi, Wichiwi, Tuni, Bam, Meili, Neyo, Acuarela, y Hogi. Sus historias en formato de fábula incluyen guiños visuales y musicales, que generan un contenido multi-target que contempla a padres y docentes. Con un sonido propio y fácilmente reconocible, la música de Plin Plin desarrolla un nuevo estilo. ¡Funky! Primera temporada televisiva. Veinte capítulos. Quince videoclips. Diez capítulos promocionales. Cinco capítulos de presentación de personajes. Veinte canciones. ¡Y mucho más! Plin Plin hace de la simpleza un valor y de su estilo un sello reconocible a un bajo zapping. La aventura, la diversión y la ternura llega con El payaso Plin Plin, un héroe del corazón. Divino, ¿no? Bueno, un resumen de las temáticas. Temáticas es una palabra muy fría. Conceptos de vida, digamos. No sé. Respeto. Amor por el prójimo. Solidaridad. Esto que tanto hablamos en nuestro programa. Y que decíamos, es lo que de alguna manera empieza, o que queremos que empiece a construir una personita. Porque esto es para chicos de cero a cinco, se dice, cero a seis. Sí, hasta seis, siete años también. Claro. Claro que sí. Eso es lo que dice el payasito. ¿Y por qué se focalizaron en los chicos de preescolar, no? Primero porque es donde, si tenemos algo que decir, es más fácil llegar. Segundo, porque llegamos a la población de los ambos sexos, masculino y femenino. Y sobre todo porque es donde los padres hacen más foco para que los chicos aprendan. Ya después los chicos empiezan a elegir sus propios contenidos. Después decimos que Plimplini es un producto multitárguer, tanto para los padres como para los chicos. Y después empezamos a tratar de hacer algo superador, que era más allá de que la gente ya lo conozca, los chicos, era decir, bueno, ¿qué contenido tiene que tener? ¿Qué mensaje tiene que llevar? Entonces ahí nos empezamos a reunir con padres, con educadores, con maestros, con abuelos, y les dijimos, bueno, ¿qué mensaje le darían ustedes a sus hijos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es el primer aprendizaje que ustedes quieren que ellos tengan? ¿O que ustedes le dan en la casa? Bueno, nosotros creemos que los grandes educadores son los padres, ¿no? y los maestros, pero ¿dónde quieren que haya un refuerzo? Y todos nos dijeron los valores como la comprensión, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, esto fue una temática que se expresó mucho, decían que últimamente había poco foco en eso, en lo que era la educación, entonces que querían cuidar la naturaleza, y a partir de ahí desarrollamos todo lo que fue el índice temático, y lo dividimos en dos grandes ramas, que son valores y hábitos positivos, porque también los padres nos decían que había muchas veces que a los chicos les costaba higienizarse, lavarse las manos o lavarse los dientes, y que era una especie de batalla diaria para que tomen esos primeros hábitos, entonces el objetivo, el desafío que tomamos con Claudio fue decir, bueno, en cada capítulo tiene que haber un concepto que quede bien expuesto y bien reflejado, o un hábito o un valor positivo, ¿no? ¿Y cuáles han sido los primeros resultados como reflejo de cuánto hace que están en el aire, en el cable, están en Disney Junior? Sí, estamos desde el primero de octubre de manera regular, y los resultados son asombrosos. ¿Por qué? Bueno, por mediciones informales que tenemos, contacto a gente, pero sobre todo por Facebook que hemos creado, donde explotó, y hemos batido récords de respuesta de la gente, donde lo único que nos piden es más capítulos, y más seguido, y bueno, es la forma más directa que uno puede chequear que es lo que le opina la gente, porque dejan sus mensajes, y eso es un fenómeno en toda Latinoamérica que realmente nos sorprendió por su magnitud, ¿no? Ajá, o sea que de México para abajo Plim Plim ya está presente. Sí, estamos presentes en todo el continente, donde tenga cobertura satelital o de cable, y donde la señal llegue, por supuesto, pero sí, ya te puedo decir que es algo maravilloso lo que está sucediendo, tan mágico como Plim Plim. Claro. Claudio, ¿tienen idea de pasarlo a otro idioma, aparte del español? Ya lo tenemos hecho en inglés. ¿Allá lo tienen hecho en inglés? Estamos terminando en portugués, con la asistencia del canal, y estamos pensando ya en otros idiomas para principios del año que viene. La idea es que el producto global llegue a todo el mundo lo antes posible, por supuesto, porque en familias más acomodadas, hasta que un chico hace hábito, que tiene los dientes todos los días, las manos antes de comer, digamos, todo el proceso formal de educación de un chico, si es soportado también por un contenido que puede ver en la tele, viene ayuda a los padres en esa línea, y en eso nos ayudó también mucho la música, las canciones, cada canción tiene un valor o un hábito, y bueno, hoy nos pasa también que amigos así personales y gente que nos conocen, nos dicen, vienen y dicen, no, mi hijo se está lavando los dientes porque vio que Plim Plim se lava los dientes, o se lava las manos, o nosotros tocamos también mucho el tema del uso racional del agua, entonces hay un capítulo que explica que el agua se puede acabar, y que es lo que tenemos que cuidar, y que tenemos que ser responsables de eso, entonces me contaba el otro día justo un amigo, me decía que la hijita le decía, no, no cerraste bien la canilla, estás desperdiciando el agua, entonces... Es que nuestros hijos nos enseñan en algún punto, Sí, totalmente. Muchas veces. Recuerda porque en el sitio, poniendo Plim Plim, uno puede seguir las actividades, porque ahí hacemos actividades que son gratuitas, y demás, para que los chicos coloreen, y que hagan un montón de cosas, el nivel de agradecimiento, la gente lo que te expresa es, muchas gracias, qué bueno, estoy agradecido, soy de Colombia, soy de Venezuela, soy de México, soy de Uruguay, de Chile, de todos los países, y la verdad está buenísimo, qué bueno, y cuándo van a estar acá, y cuándo allá, y cuándo viene la obra de teatro, bueno, todas las cosas que la gente quiere, y que de alguna manera, también quieren ir mal, los chicos son mucho de la matrización, en sí, si se pueden tener... Un Plim Plim. Exactamente, un Plim Plim. ¿Vamos a dar un Plim Plim en casa? En breve, en breve. Porque eso siempre se da, ¿no? Si Dios quiere, en breve vamos a ver. Porque después los chicos quieren hacer su propio capítulo en su casa, además, digamos, aprovechamos para decir, Plim Plim no está solo, tiene un grupo de amiguitos, está la jirafa que es la maestra, también personajes que han ido elaborando, en base a distintos criterios, ¿no? De complementación. Cada personaje representa un continente, y digamos, así como una parte de cada persona, está el intelectual, está el emotivo, y digamos, que conforman en su conjunto, todas las formas de ser que hay. Como eran los enanitos Blancanieves, ¿no? Algo parecido. Y el papel de Arafa es muy importante, el de la maestra, el de la jirafa, porque de alguna manera es la que está acompañando a los chicos en el aprendizaje, y de hecho tenemos pensado hasta empezar a desarrollar contenidos, porque de hecho nos han pedido algunas maestras jardineras, que ayudemos a que Arafa como figura crezca, para que desarrolle contenidos de tipo didáctico para los chicos. Entonces también estamos viendo esa posibilidad de que vaya creciendo en su participación y demás, y en lo que es la producción, ¿no? Le hemos testeado en la India el proyecto, digamos, en un contexto totalmente distinto. A ver si el mensaje se entendía y tuvo una altísima repercusión, hicieron una nota de tres minutos en el Canal Nacional de Noticias de la India, bueno, ahí hablaban, entre otras cosas, de que Chisiré Villancar apoyaba el proyecto, ¿no? Y básicamente lo que nos pareció muy interesante, era como el mensaje universal de trabajar sobre la amistad, compartirse, entendía en cualquier lugar del mundo. ¿Creen ustedes que van a marcar a partir de esto como un hito, un antes y un después, en la creación de contenidos nacionales, en este sentido, que va a haber más gente creativa que se va a animar a meterse en esta industria? Sí, yo creemos que sin duda, esperamos que sea así, nosotros soñamos en algún momento con poder desarrollar un polo de animación, creemos que Argentina tiene mucho talento, todos los profesionales y los chicos que trabajan en la productora son de universidades del Estado y nacionales, y son gente tremendamente talentosa, entonces apostamos a eso, y creemos también que en el ámbito de lo que está pasando hoy en el país, la posibilidad de que los canales de aire ahora, a través de la ley de medios, tengan un cupo de contenidos infantiles, también creemos que eso va a animar y que va a potenciar la industria nacional en la Argentina, y que a partir de ahí también vamos a tener la posibilidad de ganar otros mercados que ya los hemos ganado, como decíamos antes, en otros segmentos, pero que todavía no lo hemos hecho en el tema de dibujos animados. Sí, se agradecemos muchísimo la presencia, ¿quién te dice el día de mañana cuando viajes, vos que viajas siempre por todo el mundo, te digan, Argentina, Maradona, Messi, Plim Plim? Sí, pero seguro, ya no nos deben estar por decir, y no en ese orden, por ahí Plim Plim primero y después Messi. No, pero felicitaciones y un orgullo, la verdad, que sean argentinos y que hayan desarrollado esto. Y como dice Plim Plim, claro que sí, claro que sí, y muchas gracias porque la verdad que el programa es bárbaro y lo seguimos y sabemos que tiene unos excelentes conductores y producción también. Bueno, ¿quieres decir alguna cosita más? Te damos, tenés tiempo. Bueno, ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. Plim Plim es amigo de la casa porque también enseña todo lo que tiene que ver con la solidaridad que es parte de nuestro programa. Y mucha suerte y felicidades. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno.